¿Me dices por qué? Persigo la duda Despierto el hambre que conduce mi vida Entre ataduras ¿Me dices por qué? Persigo mis sueños Imprimes la vida que soñaba con ser Solo un caballero Los momentos sin ti Es un vacío sin fe Una triste verdad Se apodera de mí Ya no sabes vivir Esos tiempos de amor La locura de ver Que era cosa de dos Simplemente diré Eres todo aquello que perdí Solo quiero vivir Solo quiero decir Un paseo quizás Lograría encontrar Una parte de mí En el o la presencia de mi existir Solo quiero vivir Me pides perdón No vale la pena Decoras mi alma Decoras mi alma con piratas perdidos Que se apodera de mí No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ya no sabes vivir Solo quiero vivir esos tiempos de amor, la locura de ver que era cosa de dos Simplemente diré, eres todo aquello que perdí, solo quiero vivir No, no, solo quiero vivir No, no, solo quiero vivir